Hace unos días hicimos un video de las motocicletas más rápidas de cada marca, como de los hermosos y muy costosos. Siendo completamente honestos, no todas las personas tenemos la capacidad de manejar una de estas motos, o de poder comprarla. Y no todo en esta vida es viajar a 300 km por hora, pegando la rodilla al suelo en cada curva, aunque se vea genial. En algunas ocasiones ocupamos agilidad con la motocicleta para poder maniobrar entre el tráfico, poder llegar al destino de una manera veloz. Recientemente se ha visto un incremento del número de repartidores de comida express, gracias a las diferentes aplicaciones que ofrecen estos trabajos. Y nos pareció una buena idea traerles una lista de las mejores motocicletas para realizar entregas de cualquier tipo, según búsquedas realizadas en diferentes páginas de internet. Realizaremos las menciones sin ningún orden en específico, y lamentablemente los precios varían tanto de un país a otro, que mejor no lo decimos. El primer modelo es la Yamaha YS-125. La nueva YS-125 sustituye a la popular YB Airy como moto de 125 cm, económica, ligera y fácil de conducir, perfecta para la movilidad urbana. Con su depósito de combustible de 14 litros, se puede superar los 300 km de autonomía. Ofrece una potencia de 10.4 caballos de fuerza, que va unido a una caja de cambios de 5 velocidades. Una motocicleta bastante ligera, 129 kilos con todos sus líquidos. Continuando con la Honda Cargo 150, una motocicleta con amplia trayectoria y confiabilidad por la marca que avala. Una de las favoritas de los repartidores, con un motor de 4 tiempos que ofrece 11 caballos de fuerza, transmisión de 5 velocidades y rinde más de 500 km con su tanque de 14.3 litros, dependiendo del peso del conductor y el tipo de manejo que se le dé. Luego continuamos con la Suzuki Huracán. La Suzuki Huracán es una digna opción en el mercado a tener en consideración. Se ha hecho de su propia reputación, y es que no solo es perfecta para el trabajo del repartidor, sino para cualquier trabajo que requiera versatilidad y eficiencia. Con un motor 125 cm3 ofrece 12.8 caballos de fuerza. Y según las bases de datos de garaje virtual, más de 700 km en rendimiento, dependiendo de la conducción. Suzuki también nos ofrece la Suzuki AX100. De acuerdo con el sitio oficial de Suzuki, la AX100 es perfecta para pequeños negocios, pues es de gran durabilidad, muy resistente y además sus reparaciones son muy económicas. La potencia que brinda es de 10 caballos de fuerza, y su sistema de carburador de dos tiempos permite arrancar sin problemas. Esta Suzuki viene con un tanque de combustible de 12 litros y tiene un rendimiento de unos 380 km. Continuando con la Italica DT150 Sport, y también su versión Delivery. Son otras excelentes opciones que ofrece la marca Italica, en la cilindrada de 150 cm. Esta moto se caracteriza por su bajo consumo de combustible, su motor de 4 tiempos, y una transmisión estándar de 5 velocidades, es lo que mueve esta excelente motocicleta. Perfecta para alguien que se inicia en la labor del repartidor. También tenemos la Italica FT150 Heavy Duty. Con su motor de 12 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 103 km por hora, con una eficiencia de unos 450 km. Italica nos demuestra con su video promocional lo que esta moto puede hacer, porque ¿quién ocupa un camión de mudanzas cuando se tiene una Italica? Antes de continuar con el video, no olvides de suscribirte al canal. Recientemente llegamos a los 10.000 suscriptores, y ya estamos más cerca del millón. Continuamos con la Bajaj Platina 125, con un motor 4 tiempos de 124 cm3. Ofrece una potencia de 9.5 caballos de fuerza. Gracias a su tanque de 13 litros, se logra hasta 900 km con un solo tanque, según las especificaciones del fabricante. Una de las motocicletas con mejor rendimiento. Podría ser una muy buena inversión si piensas usar tu moto como herramienta de trabajo. Para todas las personas que trabajan con su motocicleta, les recomendamos nuestro video de seguridad que se puede utilizar cuando se anda en moto. Podría salvarte la vida. Y como siempre damos una vista al futuro, traemos algunas de las opciones eléctricas, para los que quieren ayudar al medio ambiente y ahorrar aún más dinero en combustible. Tenemos la Silence S02. Su potencia y gran autonomía la convierte en una de las mejores opciones para el reparto de empresas delivery. Además, su facilidad de carga eléctrica, gracias a su novedoso sistema de carga de batería extraíble. También tenemos en el mercado la moto eléctrica New Cargo. New es una de las opciones más atractivas del mercado, debido a su diseño, funcionalidad y potencia. Una opción muy valiosa para los negocios que quieran sumarse a la opción de delivery, y para entregas a domicilio. Y por último, tenemos la moto eléctrica Nex. Estas, por mencionar algunas de las nuevas motocicletas eléctricas que se están usando entre los repartidores, llegan a tener autonomía de más de 150 kilómetros. Y entre más aumenta la tecnología, más aumenta las distancias que se pueden recorrer. Estas fueron algunas de las opciones que tendremos este 2021 para motocicletas de trabajo urbano. Déjanos un comentario cual usas para trabajar, y que tanto las recomiendas. Si llegamos a un número considerable de comentarios, tal vez podamos hacer un video basado en recomendaciones. No te olvides de suscribirte al canal y dejar un like si te gustó el video.